Tras realizar diversas actividades a favor de la sociedad, tres jóvenes oaxaqueños fueron galardonados con el Premio Nacional de la Juventud 2020-2021. El estudiante Jorge Martínez Grácida, de 14 años de edad, la bailarina Aleida Ruizosa, de 16 años, y el muralista Freddy Cruz Sánchez, de 23 años. Jorge, de 14 años, obtuvo la distinción 3, Compromiso Social, por el proyecto Más Caretas, derivado de la pandemia de la COVID-19. Realizó impresión 3D de 2.800 caretas universales, las cuales donó a tres hospitales, 10 centros de salud, dos albergues infantiles y dos asilos. Aleida, de 16 años, fue galardonada en la categoría A, Expresiones Artísticas y Artes Populares. Durante la pandemia, realizaba talleres de ballet y acondicionamiento físico para mujeres y niñas. Asimismo, lucha contra el matrimonio infantil en comunidades indígenas de la entidad oaxaqueña, con la campaña de sensibilización que las niñas sean niñas y no esposas. Mientras que Freddy, de 23 años, fue galardonado en la categoría B, Actividades Artísticas y Culturales, efectúa murales para rendir homenaje al personal médico que se encuentra en primera línea de batalla en esta pandemia. También busca concientizar a la ciudadanía sobre los efectos devastadores del virus y la importancia de mantener las medidas sanitarias. Para el Piñero Periodismo y Debate, Carolina Mejía.